buenas tardes con todos señoras hoy vamos a seguir trabajando con nuestra pelinquera listo les quiero decir que tienen que tener mucho cuidado al armar de estas piezas ya del turbante turbante el turbante por favor cuando van a cortar que sean pies exactos no le pongan tela gruesa no le pongan colar grueso porque les va a sobre no va a encajar miren tienen que encajar de esta forma miren ya lo hice aquí esto tiene que encajar miren con esta parte ahí esta parte del turbante pequeñito tiene que encajar ahí así de esta forma luego viene celeste este puesto en el molde encaja ahí y éste esta forma debe encajar y este debe encajar acá así tengan cuidado al cortar yo también he tenido problemas hay que tener cuidado al jalen bien jalen bien el cartón la tela que esté bien tensado bien tensado para que pueda encajar bien porque ahí debe encajar la batea de esta forma así miren no sobra nada entonces de esta forma quiero que lo hagan encajar tengan cuidado en estas piecitas es lo único que más les pido y también jalen bien aquí para armar todo lo que es los labios jalen bien en su tela debe formar debe quedar bien formadito esto deben tener cuidado el resto ya es fácil el resto ya es es fácil porque va encima pero estas cositas deben encajar el turbante debe encajar la batea debe encajar de esta forma así recto aquí entonces ustedes cuando corten el cartón miran miran primero si les está encajando así y si no le cortan un poquito más porque a veces nos pasamos nos pasamos en corte en cortar el cartón entonces no no va a encajar entonces le cortamos lo que está sobrando antes de forrar y luego que ya si encaja y ustedes le dan su forrado el terry y su telita ya de esta forma y así es así no me lo dejan porque esto va a ir hacia la parte plana hasta la madera listo miren tienen que encajar así esto ya se va encima aquí ya no hay problema aquí el turbante es lo que tiene que encajar listo esto terminen con mucho cuidado y tranquilidad por favor gracias ahí nos vamos a quedar